Los jardines de la casa que tendraste Se han secado, hasta ellos no han sentido Esas flores tan bonitas que tenía Te lo puedo jurar, te lo puedo jurar Ya no han brotado Los jardines de la casa que sembraste Hoy te extrañan como yo y mi corazón Esas cosas tan bonitas que me hacías Te lo puedo jurar, te lo puedo jurar Como haces falta Hasta que tú vuelvas Hasta que tú vuelvas Hasta que tú vuelvas a mi lado Hasta que tú vuelvas Hasta que tú vuelvas Hasta que tú vuelvas a mi lado Los jardines de la casa que sembraste Hoy te extrañan como yo y mi corazón Esas cosas tan bonitas que me hacías Te lo puedo jurar, te lo puedo jurar Como haces falta Hasta que tú vuelvas Hasta que tú vuelvas Hasta que tú vuelvas a mi lado Hasta que tú vuelvas Hasta que tú vuelvas Hasta que tú vuelvas a mi lado